El C64 ¿Te lo he planteado? Se lo he fantástico. ¿Pureguísimo? Tal vez será nada, nada, que en la ciudad la mañana. No le tenga miedo, no lo vamos a ver. Tal vez tenga tiempo para esconder, con toda palabra. Tal vez tenga tiempo para esconder, con toda palabra. Tal vez tenga tiempo para esconder, con toda palabra. Tal vez tenga tiempo para esconder, con toda palabra. Tal vez tenga tiempo para esconder, con toda palabra. Tal vez tenga tiempo para esconder. Tal vez tenga tiempo para esconder.